Hola, soy Jordi, de caras y culos. Como sabéis, Internet está llena de conocimiento. De cuando en cuando, encuentro algunos canales que publican tutoriales de mucha calidad. Este fue el caso de Proko. En su canal, en YouTube, publica semanalmente sus tutoriales, en los que utiliza muy bien la tecnología para explicar verdades fundamentales del tibur. Perspectiva, anatomía, ritmo, son algunos de sus temas. La verdad es que como me gusta aprender, me encanta su trabajo. Y sigo su canal. Y ayer fui a ver qué había postado. Cuando me encontré con esto, se había roto la mano. Bueno, claro, de tanto usarla para dibujar, editar, expresarse, se le rompió. Por todo esto, merece una caricatura. Y aquí está. El clásico antes y después, adaptado a la situación real. Antes, trabajo, dibujos, tutoriales, vídeos. Después, ya que hay vacaciones, forzadas, vamos a aprovechar. ¡Gracias! 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 Bueno, a pesar que no sé exactamente el diseño final de la imagen, comienzo por lo principal, las dos caras, a partir de las cuales voy desenvolviendo el resto del dibujo. ¡Gracias! y una vez definido el dibujo voy a comenzar a pintar comienzo con los tonos más oscuros intento siempre tener las 2 ilustraciones igualadas en términos de tono y comienzo a pintar efectivamente y por aquí ya comienza a transformarse en una pintura voy colocando los tonos del ambiente para después centrar un poco más en lo que es ya los rostros a pleno color y y como siempre hay una que es la guía de la ilustración en este caso es la principal es en la que él está trabajando y es la de de primera visualización entonces normalmente esta avanza más y ahora estoy avanzando la segunda después voy a hacer lo mismo con los ambientes voy a derallar mejor el de la ilustración de la izquierda y más tarde el de la derecha ahora que llevo los personajes bastante avanzados se me ha ocurrido algo que puede mejorar la ilustración utilizar la moldura de una instantánea hecha con una Polaroid muy bien ahora he tenido que simplificar la ilustración la he llevado para la playa me he concentrado en un cielo más luminoso en el iPad algunos detalles la camiseta y ahora vuelvo al personaje principal y ahora ya vamos entrando en la sintonía fina justo las proporciones ya todo es volumen color ya no parece un dibujo menos donde interesa que es el el robo 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 Ahora continúo avanzando en los detalles secundarios de la primera, de la parte izquierda de la ilustración. Robo Bing, Bing, Peine, con el que sale tan arreglado en las películas. Y ahora le toca a él la camiseta, el brazo, YouTube, la sombra y ya está. Estamos casi llegando al final. Pues eso, Robo, aprovechan las vacaciones forzadas. Y muchas gracias por todo. En cada chiculo es así. Cada dibujo una aventura. Gracias por asistir. Chau. 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 Chau.